Saludos, amigos y amigas. En esta oportunidad, dando continuación a la consulta de diferentes personalidades de gran relevancia, no solamente municipal, sino nacional e internacional. Hemos tenido el deber de consultar a esta destacada educadora que pueden observar ustedes ahí, quien además de maestra durante muchos años, asumió el rol de regidora, concejal de este municipio de Ramón Santana. Y nos gustaría que ella nos hable referente a la motivación que sintió de escribir uno de sus libros que hace referencia a este municipio de Ramón Santana. ¿Cuál fue la motivación y cuál ha sido la aceptación en la comunidad cultural de esta importante obra que tú pones a la disposición, no solamente de Ramón Santana, sino de la República Dominicana y el país que trata de rescatar su cultura y que no se pierdan esos rasgos culturales e históricos que tú recoges en esa obra? ¿Qué puede decirnos concerniente el antes y después de esa publicación? Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, ¿qué sentimos para hacer esta obra? Número uno, cuando entramos acá al municipio de Ramón Santana, porque no soy oriunda de aquí, aunque tengo treinta y pico de años, casi cuarenta, era que no encontraba nada que se refiera a este municipio. Entonces, hicimos la de llegar a buscar por donde quiera que apareciera algo de cultura, que se refiera en algo al municipio de Ramón Santana, y tratamos de escribirlo. ¿Qué se pudo lograr? Que hoy el municipio de Ramón Santana tiene una obra donde todos los de ayer, los de hoy y los de mañana encontrarán cómo edificarse de qué es su municipio. Porque este libro fue hecho especialmente para que el guasareño, como se le dice, sepa por qué se le llama Ramón Santana, por qué se le llama Guasa y de dónde vienes. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ayer, aquí no sé, ni siquiera, aquí se le decía que Guasa viene de un guasabaral que había en el arroyo, y no es así. Pero para darnos cuenta tuvimos que ir al Archivo de la Nación, al Ceibo, a Tomayor, Romani, Güey, San Pedro, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder mostrar que en verdad es Ramón Santana. Como ustedes todos saben, tenemos un hermoso río que viene desde el Ceibo, pero que su cabeza realmente viene de los Haitises. O sea que un río que por años nos ha dejado prácticamente sin ni siquiera un vestido que ponernos, pero nos ha dejado una gran cultura también, que nos ha dejado unas plantaciones excelentes, porque en nuestro pueblo, como muchos saben, tenemos una parte que es solamente de cultivar productos como plátano, guineo, cítricos, entre otros, pero nos rodea especialmente las cañas de azúcar. Aquí tenemos cañas de azúcar de los vicines, tenemos del CEA, que es el Estado, o era del Estado, y tenemos el Central Romana. O sea, donde hay tanta azúcar, donde hay tanta caña, el producto que usamos como comestible es un poquito corto. Entonces lo que más hacemos es tener ganado vacuno, cerdos y gallinas y cosas como esas. Pero el gran fuerte de este pueblo es especialmente la caña de azúcar. Aquí nosotros podríamos hablarte de muchas cosas, pero vamos a decirte algo de lo que es cultura. Por ejemplo, Ramón Santana tiene sus fiestas patronales el 30 de noviembre y concluye en el 8 de diciembre. En tiempo atrás, porque, óyeme, yo no soy de ayer, entonces tengo que decir las cosas como son. Se hacían unas patronales de manera tal que comenzaba la gente a asomarse desde el arroyo hasta cruzando el parque. O sea, toda una población de San Pedro llegaba para acá, de la Romana, de los campos y batallas que aquí tenemos, etcétera, etcétera. En esas patronales que se hacían, se hacían un desfile con la Virgen de Altagracia, porque como ustedes saben, esa es la patrona de acá, que se llama Inmaculada Concepción. Venían del Seibo y de todos esos campos, también de los campos del Seibo, a cantar una cuestión que le llamaban Cantada de Toros. Nosotros allí hacíamos una reunión grande, donde esa gente pasaba un día entero comiendo, un día entero cantando, y, modestamente, yo era quien le respondía. Porque no habían tantas personas que supieran un poquito cantar Cantos de Toros. Que me gustaría que ustedes supieran que es un canto de toro, porque eso es lo de su país, eso es lo de su pueblo. Eso es que todo el mundo, por ejemplo, en los tiempos de antes, se hacían conucos grandes, y no se pagaba como ahora. Lo que hacían era que cogían una cantidad de personas, se iban a trabajar con ellos, e iban cantando. Pero en esos cantos, que se hacían, eran unos cantos poéticos, que le decían al dueño de la finca, por ejemplo, que estaban enamorados de su hija. Y que el padre le contestaba si aceptaba o no, en canto también. Y nosotros pudimos, por obligarse de Dios, aprender parte de esa cultura. Las fiestas patronales de nuestro pueblo también tienen su comida especial, que especialmente la hacemos en esos días, que se llama rubia de ojos verdes. ¿Qué es rubia de ojos verdes? Es harina que se prepara acá, se muele el maíz, se saca la harina, entonces se hace una harina con pescado. Esa harina con pescado que se hace, también se saca los pescados del río y se guisan. Y los ojos verdes no son más que aguacates. O sea que ese es nuestro plato preferencial del municipio de Ramón Santana. ¡Gracias! ¡Gracias!